Creo que se salva a Gnar, vale no, perfecto, vale, Gordi What? What the fuck? Mis click? Y el otro también mis click, tío Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de RP, ¿vale? Por si a alguno le interesa, así que nada, comencemos con el vídeo Vamos a ir con estas runas con Warwick, comento que cambio Warwick Vamos a ir con ataque pre-intensificado, ¿vale? Para hacer más daño después de, digamos que, golpear a un campeón con enemigo con tres ataques básicos consecutivos, inflige daño a tablicional y lo deja vulnerable y entonces todo el daño infligido después hace más daño A Warwick le viene bastante bien y con el equipo que tenemos me mola Triunfo, al asignado a resistir, nos recuperamos y ganamos oro Con este tenemos más resistencia al CC Con este hacemos más daño a los enemigos bajos de vida Con esto corremos un huevo Y con esto corremos otro huevo dentro del agua y hacemos más daño Esta con esta, pues corremos más, muchísimo más Y Warwick, que ya de por si corre un huevo el cabrón, pues Y velocidad de ataque, daño y armadura Y nada, vamos a ver qué tal la partida Nada más son todas des Nice Y es arte guapo que pasa gente A ver, aquí estamos con Warwick, uno de los personajes más queridos en la jungla Sinceramente, de los que más me pedís, así que aquí lo tenéis Vamos a empezar con el blue Ya sé que con la Q metes un mordisco, hace más daño Y regeneras vida Uy, no sé por qué Le da la W sin querer, en puto serio Report me, please Le da sin querer a la W, sorry Farmea muy rápido Warwick, es lo bueno que tiene Me tenía que haber subido de segundas Bueno, sí Subirme la W de segundas está bien Es más, la que se suele maximizar Pues se le saca bastante partido Hay gente que se maximiza la Q hasta el nivel 3 Bueno, la W hasta el nivel 3 Y luego se sube directamente la Q Digamos que con la W corres un huevo, ¿vale? Digamos que hueles, se pone a decir el huevo a sangre Y entonces, pues, detectas a los campeones enemigos que estén por debajo del 50% de vida Lo cual le ayuda a un huevo Y si mantienes la Q, por ejemplo Te pones detrás del enemigo, en plan así, ¿vale? Te das como un salto en el enemigo Y le apuesto a ponerse un escudo Que parece una materia, pero cancelas bastante daño Del que te hacen Un momento Vale, os ponéis el escudo, lo podéis detonar cuando queráis O se detona solo Y ahí entonces metes el miedo a los enemigos Ahí está, perfecto Vale, ves, ahora alguien está débil ¿Habéis visto cómo ha saltado lo de la sangre, no? Es por eso Vale, usamos la E ¿Cómo corren los pollitos, eh? Me hace mucha gracia, tío El bicho de arriba sale ya Quizá me tendría que haber hecho el Raid antes Nada, es en bot donde tengo lo de... En bot hay alguien débil Y la marca está en bot, qué putada Y metemos el miedo de la E al bicho este Y intentar usar la Q Justo después de un básico, ¿vale? Así hacéis cancelación de animación No, no ha estado atento a Iatrox Creo que se salva a Gnar Vale, no, perfecto, vale What the fuck Mis click Y el otro también mis click, tío Oh my god Tú, la marca esta se la va a hacer, ¿no? Se la va a hacer ahora Fuck Fuck Y no tengo apoyo No, esa marca se la hace, yo creo Joder, el puto Twistedi me tiene que golpear ahora Esto es lo bueno, ¿vale? Vale, cuando un enemigo está muy bajo de vida Me da el 50% Tú lo hueles y sale esto, ¿vale? Voy de una, voy de una, voy de una En bot comien Nada, Drake Creo que es más worth Vamos a hacer los... Hostias Nah, no me voy a meter ahí Me piro a base más que nada Porque tengo mil y pico de pasta Así que a lo mejor sea un poco He perdido de tiempo a venir hasta aquí Pero es que no quiero que se hagan el Drake O sea, es la putada Vale, vamos a pegar la Tiamat Lo único que no nos llega por poco Qué putada Qué fail, tío Shit Bueno, pues nos fiamos ping, ¿vale? Siempre que podáis pillos un ping Vamos a hacer una cosa De primer item Nos vamos a pillar la Tiamat Y después no la vamos a mejorar Os comento, ¿vale? Con Kindred salen marcas Cada X tiempo, ¿vale? En el mapa ¿Veis esto que rojo de aquí? Es una marca de Kindred Si se hace mi sapo Consigo una marca Y consigue más de daño y tal Así que Yo lo que suelo hacer Es guardar esta zona Para ver cuando Kindred viene Y dejar el sapo sin hacerlo Va a ser una tontería Pero más de una vez Me ha rentado un huevo ¿Vale? Alguien está débil En top, me imagino No me da tiempo a llegar Además necesito farmear Así que Vamos a usar los smites Vamos a irlos usando ya Me faltan tres smites aún Estoy yendo un poco lento Con el tema de los smites Vale, buenísima Le hice la línea a Trox La verdad Alderick está up Me gustaría hacerlo Puede hacerlo yo perfectamente La puta es que me venga Kindred y me lo robe Por ejemplo Vale, no tiene ward Vale, me gusta Vale, nice Ponemos el escullito No me jodas No me jodas tío Me ve Puta madre Viene hacia aquí No se deja hacer esto ya Tengo el smite De 450 Rápido, rápido Es nuestro Es nuestro Vale, perfecto Nice Good job Está bien No, eso A eso no llego ya No llego a matarlos Espero que no me robe el bicho esto Espero Ha estado rápida Y Veiglar Viniendo a ayudar El drag es muy importante Ya sabéis, chicos Objetivos Importantísimo Podría meterme Usamos la W para correr Vamos Vale, ha hecho flash Ha hecho flash Worth it Ya está, ya está Worth it Muchísimas gracias por la suscripción Mati Onda 50 Muchísimas gracias Es un crack loco Vas a subir no más tanto la Q Como la W Vale, se suele maximizar Como os dije Mejor la W Se aprovecha bastante más Luego los básicos que metes La rapidez con la que lo metes Es la hostia Corres un huevo además Vale Nos queda un smith Por usar Maíz La perla A la hora de comprar O sea, a la hora de estar en base Y comprar y tal Era nivel 1 Pero la perla de primeras No está nada mal Vale, porque regeneréis Muchísima, muchísima vida Y eso os da mucho sustain El bicho Puse el ping Y lo han roto Nada No he estado muy atento Esto me pasa por comentar también Vamos a pedir ayuda A ver si la gente puede estar A ver si pueden guardear Deje el sapo Para que no Me lo rojoase Kindred O para que cuando lo intentase Verla Pues se la hace bastante Con un terra No, no está ok Nice Guard place Vamos a poner un guard Vale Uh, sale el heraldito ya Estaría bien Hacérselo La verdad Sería bastante, bastante bien Tiramos esto Por el tema de los wards Vale, no tiene wards aquí Tampoco aquí Y aquí creo que tampoco Vale, voy para allá Tiramos la w Corremos un huevo Y vamos directos No tengo la ulti pero Ah, que cabrón No me he dejado detonarla Eh, tío Que puto Me ha sonido justo Antes de lanzar la q Que pena Quería ponerme detrás suya Y meterle el miedo Pero hacia detrás No ha salido huerzo Yo de ser Atrox me habría esperado Pero bueno, está bien Tengo la ultimate Vas a quitarle marcas a la ulti La ulti lo que hace Es que tú te desplazas Vale Y está bastante bien Porque stuneas Y a la hora Y encima de stunear Le empiezas a arder hostias Al enemigo Igual que pillas con la R Voy a hacerme el bicho este Yo no creo que me lo intenten robar Bueno Vale, ¿Quién eres tan bot? Ya está Es Yo creo que es freaky Free Free bicho de este puto Siempre que abra el ojo del culo El heraldo, ¿Vale? Os deis la vuelta E intentáis darle también En el ojo de té del culo Así es el lol, chicos Así es el lol ¿Veis lo que corremos? Y lo que quitamos Y todo gracias al A caminata sobre agua Lo de La Esta que nos pillamos La runa que nos pillamos Se nota mucho, ¿Eh? La velocidad que nos da ahí Y el daño A ver si viene Atrox Se lo hacemos Eh... ¿What? No ha llegado, tío Pero que mierda de alcance, tío Vale, fallo mío Sorry, chicos Sorry En serio Creí que llegaría mi ulti No, no sé Se ha quedado como a nada Antes de sacar la ulti Perfecto Vale, ahora os comento Por qué he hecho Ay, qué pena Nada, viene a vibrar Nice Eh... Si he hecho el flash Rápidamente, ¿Vale? Ha sido por... Porque si no Kindred usaba la ulti Entonces ya se hace... Ya sabéis que se hace inmortal Ahí, jodidos Mostraría hacerme el bicho Tengo el heraldo ¿Cuánto le queda? Vale, le queda un huevo Vale, está bien No, el red no está Sigue habiendo placas Lo quiero tirar en bot, tío Me molaría No me jodas que muere Uff Es que no sé por qué Sion se ha puesto a pelear A pegarse con él, tío ¿Ves? Tengo la placa Perfecto Detro que cabe Vale Hostia What the fuck, tío Con la cum he curado Pero... Cúrame, Sina Cúrame más No Vale, nice, nice Vale, buena Está muy rápido Sina Y yo porque le he dado el mordisco Si no, me habría muerto Nice Ahí tenemos la cum ¿Veis? Al mantener pulsada Warwick y Envistie Se aferra con su mandíbula Objetivo y salta detrás de él Mientras está aferrado Warwick sigue todos los movimientos Objetivo tras saltarse Que es lo bueno Que si él hace flash Y tú tienes Le muerdes con el tema de la cum Te vas con él y el flash Y tendría que vaciar ya, chicos Tendría que estar vaciando ya ¿Ha matado a...? No No, fuck Vale, está en top Vale, me hago el bicho La puta es que voy a un ritmo de mierda Porque no tengo daño Y te ayuda Es que sé ¿Por qué me hago el bicho río? Porque sé que Kinder está en top Se ha ido a por los picuchillos Vale, ya era muerto Perfecto Esto es... Supuestamente es free Free Drake Pero si me ayudan Que sí que mejor Me tenía que vivir A base de hace de tiempo ¿Vale? Fallo mío No os digo que no Pero... Es que ha habido mucha acción Es que la culpa es de que no velo Te culo, es una puta salvajada Me encanta Bueno, pues al final Hemos podido Es que sabéis lo que pasa Que al pillarme las... Al pillarme el tema de la perla 50% de regeneración de vida básica Se nota wow Y es que tienes muchísimo sustain Bueno, en cuanto a los ítems Rascol de Devami Me punto encanta este ítem con Warwick Haces daño El simple hecho de estar cerca del enemigo Y encima luego con la Tiamath Los básicos hacen daño en área Para farmear La hostia Y para hacer más daño Evidentemente La hostia vale Hostias Se han hecho en top Holy shit Huelo a sangre Huelo a sangre Vamos Ahora es un Ignar Me da puto asco ese champ Y me hace bastante counter A más Me saca 3 niveles Yo no lo veo Tengo ultimate A no ser que lo pille ahí Y aún así pillándolo en base Yo creo que no lo hago Por eso mismo Vale, perfecto Lo maté Es lo que os dije ¿Vale? Habéis visto que con el mordisco de la Q Me he ido con él Hostias Ahí sí salto Para acá Vale No me dejo meterle el miedo Es lo que hay chicos Es lo que hay No he podido hacer nada ahí Eso me pasa muchas veces Por comentar No estoy atento Del mapa ahí Pero bueno Pero bueno Yo creo que se hacen A kindred Buah Tío No le estuneo Bueno Que salga el red Si quiere No se lo va a hacer Hijo puta Hay que guardar esta zona Hay que guardar esta zona Aquí Quien requiere esta zona Para sacarse una Esta Mi blue sale ya Voy a ir directo Un saludo digital Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Revenge Un abrazo A todos chicos ¿Quién está? David Vale En top Él le pone Warwick Así que Focus Quien del 100% Bueno Pues nada Por este Pues nada Le tiro esto Para ralentizarle Pero Pues nada Vamos a por esta A ver si Podemos hacer algo Va No te hagas Tío Y todo Porque me ha astoneo A mí Cago en la puta Que mala suerte El El Garen Me viene por aquí Cuidado Cuidadito con Kindred Porque la cabrona Jode mucho Vale Ha tirado la ult Worth it Le hemos gastado la ult Perfecto Ahí Muy buena cena Perfecto Tengo la R Nos podemos meter Pero me da miedito Vale Ahí me cura un poco Con la Q La verdad es que Warwick Es muy buen champ Está muy roto Vale Pero a mí Me aburre mucho No es un campeón Que suele aconsegar Mucho Pero porque Me aburre Voy para allá Ay puto Comien A tomar por culo Muerta asegurada Y así A ver si salgan Mis compañeros Y ahora Ahí está Perfecto Gigi Worth it Una ultia que me arropa Así no la fallas Y a tomar por culo Huele a sangre Mira como corro Vale Buena Nice Va No está solo Shit Ves con la temad Pusamos de puta madre Bueno Pusamos Farmeamos De puta madre Se nota muchísimo Sobre todo cuando estás bajo de vida Ya sabéis que cuando estás bajo de vida Terminas reventando Vamos a poner el heraldo otra vez Nos da tiempo No maximizamos lo W ahora Si que es verdad que me está maximizando la Q Pero porque Si os dais cuenta Durante toda la partida He estado a punto de morir Mazo de veces Y gracias a la Q me he salvado Y he dicho Me maximiza la Q tío No es ninguna tontería Vale Te voy a maximizar la W o la Q Vamos a maximizar la W También renta un huevo Pero porque la pasiva aumenta muchísimo Y lo terminas corriendo muchísimo más Y es un campeón Luego te corres que flipas Vale, todo por culo Ese me ha ido hacía falta Pero Vale Vamos a mid Vale, corro un huevo Durante 8 segundos Corro un huevo Seguimos, seguimos, seguimos Va, va, va Sin miedo Sin miedo Sin miedo Go, go, go Si Fernando Lanzo Go No, no llegamos Joder, ¿cómo corro tú? Vale, perfecto Justo Me ha cancelado la ultia en el aire What? ¿Lo habéis visto? Me ha cancelado la puta ultia en el aire, tío What the fuck? No me va a dejar vaquear el cabrón Yo va a quedar No me ha dejado He tirado la R Justo le he dado Pero me ha estuneado Y entonces me la ha cortado, tío Qué canteo Qué hijo de puta Bueno Daza a muerte De una Con ese ítem ya No nos matan En toda la partida El Drake Star Tendría que ser nuestro este Que es el tercer Drake Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien What the fuck No, en serio No sé Ha sido una de tiro a ulti Y de tiro a ulti Justo me ha parado el cabrón Con la Con la mierda esta Tiro a la W Corro un huevo Encima le veo Hay un puto comien No No, tú no te escapas Buah Se quedó el Drake, tío Vale, salto contigo Oli, papi Vale, perfecto Es lo bueno de mantener la Q Vale, te vas con él La puta cual es Que se ha quedado el Drake Pero bueno Creí que entre mis compañeros Podrían ahí Y no Pero yo creo que ha salido Worth Porque Si matamos a A ver, tengo la ulti Uf Voy a bot Tengo el Tengo abonel esta Va, tanqueo yo Tanqueo yo Tanqueo yo Vale, nice Y ahora Heraldo Heraldo De una Tengo la ulti En breves Además Eso me gusta Además Mirad en mi Están haciendo ahí Un boquete bonito Vale, ya Go No juramos con el Minion Y con Senna Y ahora A tomar por culo Nice Good job Good job Muy buena la partida La verdad Yo creo Si es 1-5 Not fucking bad Not fucking bad Venga Heraldo Dale un cabezazo Vamos Zidane Ahí está Nah, nah, nah Paso, paso Paso Que me da mucho asco Ese champ Uf Vámonos Vale, muy Uh, hostia No, no puedo hacer nada Sorry, pero Ahí si me meto Moría yo Sorry, pero no puedo hacer nada Uf Una ulti ahí Si podría haber hecho algo Yo Pero no me esperaba Que No le he visto del todo rentable Yo creo que ahí Una ulti Si habría estado bien Justo ahí Justo ahí Pero no creer Estuve lento La verdad Estuve bastante lento Al menos se midan Roto ahí A full Así que Dentro de lo que cabe Oye Not fucking bad Ahí está bien Tito 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 Mira Viene Kindred A por su este Que es mío Jodete Kindred Te la he robado A chuparla Nah Ya he estado muy lejos No me jodía Antes de que tirar la ulti La matamos Perfecto Nice Es lo que tienes que hacer Vale Intentar Ay Puto TP Espérate Es de generar He metido el miedo Creo que ayuda al equipo Con el miedo ese Les he dado mucha ventaja A ver si No sale bien Vale Atrox Buena Si, si, si El Twisted Fate Nah Si yo no sé dónde coño va Vale, bueno Salió worth porque Lo ha hecho muy bien Atrox Vale Vale Hice bien Hice bien Digo O me escapo O me meto Y les meto el miedo De la E Que el miedo de la E Como es en área Ayuda muchísimo La Team Fire Y mira Sale de puta madre Vale Han ganado al Matagaren Vale worth Bastante worth Muy buena chicos Y ahora vuelta a base A comprar nuevas vainas Mmm Si Voy a tirar a tanque Evidentemente Me pillo esto Y le doy el pico Pero mejor que al revés Mejor así que como lo iba a hacer Si vamos con la perla La podría vender Pero Nah Sería para pillarnos una espada larga Mejor Prefiero a la perla Gracias por serme José Y Chwerk Un abrazo Bueno Así Sinceramente Warwick No es un personaje Que me gusta mucho Me aburre bastante La verdad Si soy sincera Uy ¿Por qué la W? Ah Porque no hay nadie En mi rango de W Que asca Digo Al menos corro La W se consigue usarla Cuando estéis contra el varón ¿Vale? O contra cosas por el estilo Para saber si hay un enemigo cerca o no O sea Da mucha vida Vale Nice Estaría bien ir a proyekinar Tío Pero No sé cómo te hace el varón No creo que sea tan gilipollas De que sea A ver si está vaqueando por aquí Y le jodo ¿Ves? Nos ponemos aquí Aprovechamos Es que tenemos una velocidad de ataque De la hostia Jijijiji ¿Ves? Movimiento y velocidad de ataque Contra ellos Lo bueno es Si te pones más o menos Mirando hacia ellos Ahí tengo la ultimate Puedes iniciar Si vemos a alguien No Nada Vamos al Drake Vamos al Drake Necesitamos ese de Drake Vale Tiro la W Quiero correr Quiero correr Un huevo Vamos Gracias por la kill Yo también te quiero Colega Tengo la ulti Vale No me has tuneado Estaba esperando A que tirase la lenguita O algo Le salvo Le salvo Tiro a la R Tengo que salvarle Uff Como le salvo la vida Ah muerto al final What? Lol Mira que me he intentado salvar La fucking life Tío Que hijo de puta ¿No? Al final lo mató Que cabrón No llego No llego No llego Ay que pena Quería hacer flash Y saltarle al enemigo Pero bueno Vamos a aprovechar El varón Chicos Es lo que hay Tenemos que pulsar Tenemos que pulsar Hay que pulsar Tenemos que pulsar El varón Al menos en ello Así que Yo pulso esto Y quería pulse el otro Ahí metemos miedo Lejamos a lo mío Yo voy a intentar romper esto Vale Espérate Vale Sale el guardito Al final venía hacia aquí Lo pongo sin nivellar Nice Pues eso chicos La verdad es que Warwick es muy buen champ Yo lo aconsejo mucho Pero Como siempre os digo Me aburre mucho Así que Vas a tirar esta máquina Porque tengo el Fucking Barón Y lo quiero aprovechar a full Vale Lo rompo Sin minions Con dos huevos Joder ¡No te baja! What the fuck Qué mierda tío Le empecé a bajar Sé que sin minions Le quitas menos a la torre Pero lo habéis visto tío Se ha quedado así Un rato Hostia Qué shit tío Qué shit Ah bueno Ya terminamos Y aquí rompiendo el enemigo Pues nada chicos Espero que os haya reventado Esta partida de Warwick Que ha sido todo un placer La subir al canal Así que nada chicos Hasta el siguiente Darle like Y esas vainas Y dejar un comentario Todo rico